Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Los que tenemos mascotas, sabemos lo mucho que uno quiere y ama a su mascota y lo importante que es en la casa, ¿verdad? Queremos ayudar a nuestra amiga Angie Luz Valle. Ella perdió a Chester, que está tratando de que vuelva a su hogar. Mira, se perdió en el barrio Ato Arriba, sector Juncos de Arecibo. Si usted tiene información de Chester, es un perro, un dog therapy. Ella lo necesita con urgencia. Tiene ahí los teléfonos, mire, un Golden Retriever. Mira, lo pueden llamar al 787-597-1765. Atención, está cerca del barrio Ato Arriba, sector Juncos de Arecibo. Ese es Chester. Si usted lo ve por ahí, mire, llame ese numerito que está ahí abajo, 597-1765 o el 669-5848. Nuestra amiga Angie se lo va a agradecer mucho. Ese es su perro, su bebé. Y los que tenemos perros sabemos lo mucho que uno quiere y ama a las mascotas. Y aquí somos Animal Lover. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá.